Por eso planteamos hacer la traza, comenzamos en Nueva Júlia y Córdoba, vamos por casi Antártida y Malvinas. No usamos la, digamos, Mitri Rivadia, ¿para qué? Para de esta manera no molestar al vecino. Entonces los cortes van a ser menores. Vamos a tener un corte ahí en balbo, se va a mejorar el tema de balbo, ahora tiene una línea de 9.25, en el cual tiene un poste de madera, vamos a poner un poste de hormigón y vamos más seguridad al sistema de ese lado. Los fondos salen de la capitalización, el recorrer asociado de forma mensual, de todos los meses, en las facturas de la energía. Esos fondos de capitalización son exclusivamente para hacer todo este tipo de inversiones y este tipo de obra. Este tipo de obra es una inversión de 35 millones de pesos, aproximadamente, en la primera etapa. Este tipo de obra también, contador Fernando, tiene que ver con la capitalización, el que menciona el ingeniero. Exactamente, está hecha en base a la capitalización, todos los años se hace una planificación en base a lo que uno espera recaudar de capitalización, entonces en los diferentes servicios, se convoca y se ven, bueno, cuáles son las obras a realizar por los distintos servicios, para uno la plata que va a cobrar en el año, para tener cómo invertirla. Entonces, bueno, por eso se planteó no hacer las dos etapas, porque las dos etapas eran más de 80 millones de pesos, se hace una primera etapa de 35 millones. ¿Para qué? Porque vos calculas que más o menos la cooperativa por año recauda un poquito más de 100 millones de pesos. Y si destinamos todo a energía, todos los otros servicios nos quedan sin poder hacer inversión. Entonces, en base a eso, se va diversificando y dijimos, bueno, hacemos una primera etapa acá y después el resto del dinero se invierte en telecomunicaciones, bueno, en LAS y en todos los otros servicios que haga falta invertir. Teniendo en cuenta los aumentos, ¿supriría algún inconveniente lo que es las inversiones en las futuras obras? No, después sí, ¿cómo? Con respecto a los aumentos que se vienen permanentemente con la crisis económica en el país, ¿supriría alguna consecuencia las inversiones en estas obras? Sí, porque doy un ejemplo, todo el material de internet, doy ejemplo de un aparato que costaba hasta la semana pasada 140 dólares, hoy están pidiendo 270 dólares, o sea, no hay precio, entonces no se puede comprar lo que es fibra, o ese tipo de materiales, lamentablemente que son en dólares, hoy no se están pudiendo comprar porque están pidiendo más el doble de que hace 15, 20 días atrás, así que... De todas formas, la obra en particular que estamos hablando, ya hemos efectuado todas las compras con anterioridad a todos estos movimientos ascendentes que tiene el mercado con el dólar y todo lo demás, sobre todo por la incertidumbre electoral, o sea, nos hemos anticipado a eso y las inversiones ya las hemos realizado. Inclusive hemos tratado de achicar los márgenes de caja o de efectivo, adelantando todas las inversiones que se puedan, por supuesto sujeto a que muchos proveedores directamente no te quieren vender o te piden cualquier cosa para desincentivar la venta. También es comprensible del lado del proveedor porque tiene incertidumbre de cómo va a reponer el material que te vende y a qué costo. Contador, con respecto a la capitalización, si usted tuviera que hacer un análisis, ¿en algún momento se puede no utilizar más ese ítem y sacarlo definitivamente o no? El tema es, se puede reducir, pero vos tenés que planificar en qué inversiones de menos vas a realizar, porque el objetivo es ese, es recaudar para invertir, no para otra cosa. En los últimos años el importe invertido por la cooperativa es muy superior a la capitalización, porque también cada servicio tiene que generar con sus propios fondos, en su precio, digamos, su tarifa, tiene que tener un componente para inversión. Pero no siempre el servicio puede solventar las inversiones necesarias, porque estamos hablando de una cooperativa, donde tenemos que tener un criterio también social y solidario. Por ejemplo, ahora se va a hacer una inversión en un loteo para la obra de telecomunicaciones, donde en un loteo de más de 300 lotes, hoy están viviendo 50 personas, de esas 50 personas no sabes cuántas van a contratar el servicio de la cooperativa y asimismo vos tenés que hacer una inversión. Si lo vamos a analizar con términos solamente económicos, por eso precisamente las empresas privadas no han ido a invertir en ese barrio, pero si la cooperativa lo hace, lo tiene que hacer con un criterio social y solidario, donde todos ponemos con esa capitalización para poder hacer ese tipo de inversiones. Eliminarla sería eliminar totalmente ese tipo de inversiones. ¿Es decir que la capitalización se usa para obras, no para subsidiar servicios en déficit? No, porque en el caso de, por ejemplo, telecomunicaciones, que si va a analizar un resultado económico, es deficitario, pero no es deficitario porque egrece más dinero del que entra para los operativos. Si requiere inversiones que son todas dolarizadas y que no son recuperables en el corto plazo, precisamente por lo que estamos diciendo, los asociados que tienen el servicio de telecomunicaciones te requieren mayor calidad, mayor velocidad, hacer inversiones en fibra, llegar a lugares donde los privados no llegan, todo eso es muy difícil de recuperar en el precio. Entonces eso se traduce en un resultado negativo económico. Pero el resultado negativo es precisamente por el componente de inversión o de amortización, que se llaman términos contables, que no es recuperable en el corto plazo. Pero bueno, el tema es, ¿se puede reducir la capitalización? Sí, ¿a costa de qué? A reducir ese tipo de inversión. El tema se trata de, por ahí, encontrar un equilibrio. Y este consejo ya, esta gestión ya redujo la capitalización, que había sido puesta en un 12 por la gestión amarilla. Y este consejo en dos tramos la redujo a un 8. Eso fue en el 2017. Desde el año 2017. También se sacó los aportes por mayor costo, que representaban un 24% sobre la factura de energía. O sea que se redujo en un 4% la capitalización y en un 24% el aporte mayor de costo. O sea que se redujo en total un 28% con respecto a la gestión amarilla. Estamos realizando la obra esta, porque este año, todas las obras que se hicieron, se agredaron 2,5 megas de potencia, es decir, 10 transformadores del lado industrial. Lo ateo aire del Gol, lo ateo aire del Este. Y tenemos una troncal de 25 milímetros. No tenemos capacidad, vamos, va a haber energía, pero con caída de tensión. Por eso es importante realizar esta obra ante el fin de año. Por eso también se agregaron dos transformadores que vimos en el video ahí en el barrio Raúl Alfonsi. Porque justamente ahí había problemas de potencia porque eran escasas las máquinas que había ahí. Estos se hicieron... Eran escasas por la cantidad de usuarios, la cantidad de transformadores. Entonces la inversión de la cooperativa aquí se hizo una línea de media tensión en la cual al sector afectado se le dio más potencia y no tiene un problema de tensión en los usuarios por el consumo del verano. Se está hablando de un fondo que se cobra en la factura de PEC y a su vez nosotros en nuestra factura que se llama FODEP es un aporte que hacemos. Eso lo administra la provincia. Pero, bueno, ahí las federaciones están viendo cuál va a ser la forma de redistribución para bajar eso, digamos, después a cada cooperativa en concreto para que lo pueda destinar a obra. Nosotros ya hemos presentado el proyecto Diego, ayúdame, para una celda... Una nueva alimentadora. Sí. Un FODEMEC, digamos. Un nueva alimentadora en el cual podemos traer 10 megas más a la ciudad. Digamos, la obra que se hizo por el incremento de consumo que hubo en los últimos años... Hay que planificar la ciudad 50 años adelante en el cual tenemos que hacer una obra... Empezar ahora, planificar una obra para adelante. Se está trabajando también en un proyecto y hacer una tarifa homogénea para toda la provincia. Pero todos los aumentos los van a trasladar de lleno o algún porcentaje lo va a absorber la cooperativa. No, es imposible absorber. Porque, ¿qué es absorber? Es que alguien ponga la diferencia. Y bueno, no. Y la cooperativa somos todos nosotros los asociados que aportamos para autogestionarnos los servicios. No perdamos de vista qué es la cooperativa. ¡Gracias! No perdamos de vista qué es la cooperativa. ¡Gracias! ¡Gracias!